¡Puerto Rico tiene su son, y el pezón te lo traigo yo! Música pastillana, bomba plena, bombón, una guavira habanera, cuerpo rico con danzón. ¡Puerto Rico tiene su son, y el pezón te lo traigo yo! Y Félix compone su abanjo, para que los don de la banda la corporación. ¡Puerto Rico tiene su son, y el pezón te lo traigo yo! ¡Félix Martínez! ¡Puerto Rico tiene su son, y el pezón te lo traigo yo! ¡Puerto Rico tiene su son, y el pezón te lo traigo yo! ¡Puerto Rico tiene su son, y el pezón te lo traigo yo! Música de buen sabor, acompañado pa' la tumba, el chácero y el bombón, y el pezón te lo traigo yo, y el pezón te lo traigo yo! ¡Puerto Rico tiene su son, y el pezón te lo traigo yo! ¡Puerto Rico tiene su son, y el pezón te lo traigo yo! ¡Puerto Rico tiene su son, y el pezón te lo traigo yo! ¡Puerto Rico tiene su son, y el pezón te lo traigo yo!